Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Morales y en la mañana de hoy le vamos a aclamar a Dios para que realice su milagro en nuestras vidas. Vamos a colocar nuestras dudas y preocupaciones en el altar de nuestro amado Padre y pedirle que nos brinde el alivio y el consuelo para el alma. Por lo tanto, no dudes en dejar tu pedido de oración en los comentarios que nosotros vamos a orar por él. Dale me gusta al video y compártelo para que el mensaje de hoy bendiga a más personas. Ahora vamos a profetizar con fe nuestra frase de la victoria. Escribe en los comentarios. Señor, haz suceder tu milagro en mi vida en nombre de Jesús. Repítelo con fe y entrégaselo a Dios. Señor, haz suceder tu milagro en mi vida en nombre de Jesús. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021 y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en nombre de Jesús, estamos aquí hoy para pedirte que realices tu gran milagro en nuestras vidas. Te entregamos a ti, Señor, nuestro corazón humilde y despedazado y te pedimos tu fuerza para seguir enfrente sin desistir jamás. Cuídanos, Señor, cuida nuestra familia y nuestras vidas, nuestros problemas, sueños y necesidades. Traiga tu luz, Señor, que nos conforta el alma, tu amor, que nos conforta el corazón, tu perdón, que limpia nuestras heridas más profundas y que nos liberta de las prisiones y los recuerdos del pasado. Oh, querido Padre, restaura las viejas costumbres, renueva nuestra alma y retira todo lo que está impidiendo que actúes en nuestra vida. Cambia nuestro ser, Padre, muda nuestro interior y haz tu milagro en nosotros, porque tú eres nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, queremos seguir el camino junto a ti y por eso te pedimos ayuda. Porque el enemigo ha preparado trampas contra nosotros y nos quiere hacer desistir de nuestra fe en ti. Muéstranos entonces, Señor, cómo podemos confrontar ese mal y no pecar ni lastimarnos. Líbranos de las fuerzas malignas que nos quieren derrotar. Elimina a todos los enemigos de nuestro alrededor y aléjanos de todo lo que no pertenece a ti. Entra a nuestra casa, Señor, y vierte tu unción sobre nosotros. Llena nuestra mesa de insumos. Traiga prosperidad para nuestra vida profesional y financiera. Brindale empleo a quien lo necesita. Aumenta nuestros ingresos. Restaura nuestros proyectos y recupera todo lo que nos han robado. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra de Dios para hoy está en el libro de los Salmos. Salmo 31, versículo 2, y dice así. Padre amado, en nombre de Jesús, te pedimos el libramiento, Señor, de todas las fuerzas del mal que nos quieran afectar. Inclina tus oídos sobre nosotros, Padre, y ven a liberarnos rápido, antes que los enemigos nos consuman. Sé nuestra roca, nuestro refugio, la fortaleza poderosa que nos viene a salvar. Clamamos en nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios, y creemos con todo nuestro corazón y nuestra fe que usted ya está respondiendo a nuestras oraciones. Entra con tu salvación, Señor, y trae la bendición que tanto esperamos. Cura nuestras heridas, Padre. Coloca tu bálsamo sobre nuestros dolores y trae el alivio para nuestro sufrimiento. Concédenos la restauración de nuestras familias. Recupera los casamientos destruidos. Restituye todo lo que el enemigo se nos ha llevado. Líbranos de toda hora de magia y brujería. Retira toda la envidia de nuestro camino. Quema todo el odio que han lanzado sobre nosotros. Aleja las espinas. Corta los lazos de muerte. Y haz tu milagro en nuestra vida. Pues el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el lápiz pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre amado, en nombre de Jesús, te clamamos a ti que inclines tus oídos sobre nosotros y que realices tu milagro. Protégenos, Padre, de toda injusticia y obra del mal. Aleja a todos nuestros enemigos, elimina los muros y derrumba los obstáculos de nuestro camino. Sana nuestros dolores, Señor, y cúranos de todo el mal. Líbranos de toda humillación y vergüenza y fortalece nuestra honra y nuestra dignidad. Corta con todo lazo de muerte y toda flecha enviada para destruirnos. Aleja los accidentes, robos y balas perdidas. Destruya el gigante que se levanta contra nosotros y deshace con todo lo que no pertenezca a ti. Te pedimos a ti, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para fortalecernos de todo el mal que intente entrar en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por habernos resguardado hasta aquí y por continuar realizando todos tus grandes milagros en nuestras vidas. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que todas las bendiciones del Señor sean derramadas sobre tu vida y que el poder del Espíritu Santo te proteja de todo el mal. Si esa es la voluntad de Dios, mañana estaremos aquí nuevamente. Que Dios te proteja. Amén. Amén. Amén.